¿Cuántas veces debo avergonzarte, Malcom Graves? Ponme a prueba y la hoy. Sé que prevaleceré. Tobías Félix, eres un embustero y un mal amigo. No me agradas. Trajiste a viego a nuestras puertas, sentinela. No es propio de una buena vecina. Tus ancestros y los míos alguna vez compartieron la misma tierra natal, Dara. Conozco tu nombre, Sanusal. Eres débil por temerle a la muerte. No somos iguales, Jericho Swain. Yo sé el precio que pagué. La valiente Calista de Camavor, ahora reducida a esto. Caras gemelas de la muerte, pongo a prueba mi destreza contra el mismísimo fin. Viego, no caímos ante Camavor cuando estabas vivo y no caeré ahora. Atreus, ¿verdad? Pocos son dignos de tener poderes como los nuestros. ¿Acaso es una prueba, dioses? Espero que no les importe perder a su aspecto. Comienzas a desvanecerte, oso de mil batallas. Pero te daré un último combate. Señor del terror, sé lo que eres en verdad y sé cómo matarte. No eres nada, demonio. He destrozado a cientos de tu especie. Señores de la luz caídos, ahora carne y furia. ¿Me enfrentarán? La verdadera felicidad está en el corazón de la batalla. Reclamémosla. Prepárate. La alegría no flaqueará. Soy Nila del séptimo velo. Comencemos. Un enemigo perfecto para probar mis habilidades. Barón Nashor. Me pregunto quién de los dos es más fuerte. ¡Bestia de antiguas leyendas! ¡Enfréntame! He matado dragones más grandiosos que tú. ¡Dales mis saludos a las sierpes! ¡Por fin! ¡Un verdadero monstruo del antiguo mundo! He esperado mucho tiempo para luchar contra una leyenda como tú. No te contengas, criatura del vacío. Quiero que sea una pelea justa. ¡Prepárate, heraldo de la grieta! Llámame cuando me necesites, Malcolm Graves, pero estoy cansada de esto. Malcolm Graves merecía algo mejor. ¡Qué extraño! Siento una tercera presencia. Algo mucho más antiguo. El mal de la antigua Camavor termina donde comenzó. Con un corazón roto. ¡Ja! ¡El primero de nada! Dile a los otros ocho dónde encontrarme. Otro capítulo para la épica de Nila. Que encuentres la alegría en el más allá. Un oponente con habilidad y valía. Te lo agradezco. Cuando veas al demonio, adviértele sobre mi fuerza. El río del destino ahoga a los indignos. Asesino enemigos del tamaño de las montañas. Tú estuviste... Bien, supongo. Me temo que mi poder va mucho más allá del tuyo. Conquista al enemigo frente a ti, sin importar cuán grandioso sea. Ahora ya sabes a qué te enfrentas. Eso fue rápido. Debería haberme contenido. Yo soy la alegría en persona. Recuerden mi nombre. ¡Nila! Los enemigos más fuertes son solo míos. Que nadie lo olvide. Soy Nila del séptimo velo. Acepta mi desafío. Hablas con una gran pasión, pero nada de cerebro. ¿Dónde lo dejaste? ¡Dame esos cinco, demonio! ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí, pero no tan fuerte! ¿Esos son nervios? ¿Intentas compensar algo? ¿Necesitas un momento? Abatido cayó, extendiendo hacia arriba sus siete manos. Ahora descansa, atrapado en el séptimo velo en la profundidad de las aguas. Ashles se volvió para contemplar las estrellas, y su hambre solo creció. ¡Aaah! ¡Aaah! Recuerden... Mi nombre. ¡Ja! ¡Mi alegría perdura! La épica de Nila no termina aquí. Mi leyenda aún está por escribirse. El mundo no me ata. Soy poderosa y alegre. Que el mal tiemble ante mí. Cuando muera, Ashles, mi espíritu será tuyo. Pero mientras viva, tu fuerza y alegría me pertenecen. Ashles, señor de la alegría. Por haber robado mi nombre y mi destino, reclamo tu poder. No pueden recordar a la mujer que era, pero conocerán a la heroína que soy. Semidioses iracundos, dragones tan antiguos como el mundo. No me bastan. ¿Quién sigue? Prefiero que mis enemigos sean mucho más altos, para que sea más justo. Me enfrentaré a los grandiosos villanos de los mitos y seré inmortalizada en una canción. Existo tan solo en un momento, en la dicha eterna e ininterrumpida. La alegría no es un poder fácil de dominar. Te infecta. Se apodera de ti. Siete manos para siete cerraduras, ávidas de libertad. Mi pasado ya no existe. Lo cambié por la fuerza para hacer el bien. Aguas turbias es un lindo lugar. Siempre hay algo grande para matar. El señor de la alegría se retuerce de ira en su prisión. Su poder fue robado. Por mí. El mal se esconde en cada rincón del mundo, pero yo siempre lo encuentro. Vuelve a la oscuridad en su propia contra. Aparta el miedo y escúpele en la cara al mal. Lo di todo por esta fuerza. Lo único que siento es alegría. Es complicado. Domina un mal. Destruye el resto. Que las batallas escriban las páginas de la historia. Entreguémonos a la alegría. Ningún adversario es demasiado poderoso para mí. Solo necesito tres armas. Agua, músculos y mente. Tráiganme más enemigos a derrotar. Río del destino. Guíame a la grandeza. La alegría fue mi elección. La elegiría otra vez. Retuércete en tu prisión, demonio. Yo tengo el control. Mi épica será vasta y alegre. El agua nos ata, igual que ata al demonio. Ni dioses ni demonios pueden detenerme. Hay un gran poder detrás de mi sonrisa. Ten cuidado. Derribaré a los gigantes. Cuando fluyes como el agua, nada puede dañarte. Es emocionante enfrentarse a las bestias ancestrales. Triunfo y júbilo. Entre más grandes son, mejor es la pelea. Dicha en la vida y dicha en el más allá. Que la alegría te proteja. El río te lleva. Cúbrelos. Siente la dicha. Acepta la alegría. Aguas mansas. Encantador. ¡Fluye! De nuevo. Alegre. Con rapidez. Sube. Agua, ataca. Ningún enemigo puede igualarme. Muévete como el río. Desafíame aquí. Baila sobre el lago. Agua. Sube. Este es mi dominio. Avanza. Enfréntame. Prepárate para la muerte. Llegó el momento. Acércate. Aquí estoy. La alegría te encontró. Júbilo. Júbilo. Dicha. Se escribirán canciones sobre esto. Que los cielos sean testigo. Deja tu huella en el mundo. Luchemos como iguales. Corte de agua. Se te avisó. Vaya oponente de valía. ¿Y qué tan fuerte eres tú? Solo somos tú y yo. Euforia. Mi dicha es la batalla. Demonio, obedéceme. No caeré ante ti. Encuentra tu forma, agua. Júbilo infinito. Agua, toma forma. Sí. Reclama tu alegría. Agua, a mí. El río crece. ¡Qué felicidad!